1594, muere Giovanni Pierluigi da Palestrina, compositor italiano. 1653, Nueva Amsterdam, más tarde denominada Nueva York, adquiere la categoría de ciudad. 1832, muere Ignacio Rayón en la Ciudad de México. Fue abogado y tuvo una participación importante en la lucha por la independencia nacional. 1848, se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo que puso fin a la intervención norteamericana en México y con el cual nuestro país perdió la mitad de su territorio. 1852, nace José Guadalupe Posada, pintor mexicano. 1852, se levanta la prohibición y se representa en París la Dama de las Camelias. 1863, aparece el primer artículo de Samuel Langhor Clemens firmado como Mark Twain. 1876, se forma la National Baseball League de los Estados Unidos con ocho equipos. 1907, muere Dmitry Ivanovich Mendeleev, químico ruso. 1913, se inaugura en la ciudad de New York la mayor estación ferroviaria del mundo. 1927, nace Stan Getz, músico de jazz. 1935, Leonard Keeler realiza el primer test con el detector de mentiras. 1932, nace Bob Hopkins, actor estadounidense. 1947, nace Farrah Fawcett, actriz estadounidense. 1962, ocho de los nueve planetas se alinean por primera vez en 400 años. 1964, la sonda estadounidense Ranger 6 llega a la Luna. 1969, muere Boris Karloff, actor británico. 1977, Radio Shock, lanza la computadora TRS-80. 1979, muere de sobredosis el músico Sid Bichos. 1982, premiere en la NBC del programa Late Night with David Letterman. 1985, hallazgo de los restos humanos más antiguos de Hispanoamérica, de unos 31 mil años en un rancho situado a unos 60 kilómetros de San Luis Potosí, México. 1986, el Dalai Lama se encuentra con el Papa Juan Pablo II en la India. 1996, muere Jen Kelly, actor y bailarín estadounidense. 2004, escándalo en Estados Unidos por el show del Super Bowl, donde Janet Jackson muestra un seno.